Buen día estudiantes del tercer grado de primaria. El día de hoy vamos a continuar con las clases respecto a los animales en el curso de ciencia y tecnología. El tema de hoy es entonces ¿Qué nos proporcionan los animales domésticos? Vamos a reconocer que algunos animales domésticos son criados para proporcionar al hombre alimentos o materiales que le sean útiles para el hombre, para poder fabricar objetos para su necesidad en el hogar. Por ejemplo, si hablamos del caballo, es muy útil como medio de transporte. También brinda apoyo en la labranza, pues tiene mucha fuerza y velocidad. Si hablamos de la gallina, nos proporciona carne, huevo, con el que podemos preparar diferentes tipos de platos de comida. Si hablamos de la oveja, nos da lana, carne. También nos proporciona leche con la cual se puede elaborar el queso o el yogur. La vaca, la vaca podemos de la vaca obtener leche, carne, podemos obtener también la mantequilla, podemos obtener el yogur, entre otros alimentos. Los animales no solo nos proporcionan alimento, también nos brinda una vestimenta. Cuando cuando vamos a confeccionar zapatos, casacas, carteras, correas, entre otros tipos de vestimenta. Es importante reconocer que en nuestro país, algunos animales como el burro y el caballo son útiles, ¿no? Son animales grandes como parecido a las bestias de carga y los bueyes o toros pueden trabajar arar la tierra, el terreno, cultivarlo para poder ahí sembrar, cosechar, ¿ya? Muy bien, estudiantes del tercer grado de primaria, ahora les voy a mostrar la siguiente imagen donde ustedes van a observar, miren acá los animales que vamos a ver, la vaca nos brinda alimentos, ¿no? Señora vaca, ¿se acuerdan de la canción? Nos da la leche, nos da el queso, nos da el yogur, la gallina, aquí que nos da la gallina, la oveja, gracias a la oveja, su piel, ¿no? No solo en el Perú, en otro país también exportan su piel para hacer diferentes tipos de vestimenta. De la vaca podemos obtener también la casaca. Aquí el burrito, mira el burrito cómo está cargando, ¿sí ve? Para poder apoyar al hombre, trabajar, ¿no? Como carga sus cosas. El hombre lo va a utilizar como transportar objetos pesados. Aquí tenemos al toro, mira el toro cómo es utilizado para cosechar, arar la tierra. ¿Ves? Entonces, de esta manera los animales van a producir una utilidad al hombre.